Voy a guardar mis lágrimas Voy a guardar mis lágrimas En una caja de cristal Para que pueda recordar Que alguien me puede lastimar Voy a guardar mis lágrimas En una caja de cristal Para que pueda recordar Que alguien me puede lastimar Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y esto es Electrofugia Toluca Voy a guardar mis lágrimas En una caja de cristal Para que pueda recordar Que alguien me puede lastimar Voy a guardar mis lágrimas En una caja de cristal Para que pueda recordar Que alguien me puede lastimar Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Y el momento llegará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad También hay cosas buenas Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad Que tenga otra oportunidad Que tenga otra oportunidad Y así el tiempo pasará Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad Que tenga otra oportunidad Que tenga otra oportunidad Y así el tiempo pasará Y así el tiempo pasará Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad